Willy, ¿cómo está en este momento el apoyo? Porque, a ver, primero un ministerio que no hay, que ya no hay, el Ministerio de Culturas, pero se nota que otras autoridades se están moviendo en el tema cultural. Y en este caso, el que tengamos ya una plaza de la cueca ya es algo, es un avance, ¿no? ¿Cómo se están moviendo las autoridades en este tema específicamente, el apoyo cultural? ¿Quién es? Bueno, yo mandé una carta al Ministerio de Deportes. Bueno, ahora, sí, bueno, los anteriores años he tenido la suerte de tener una relación bastante fluida, digamos, como músico, como artista, como gestor cultural. Y siempre se ha visto mi trabajo, entonces siempre he tenido apoyo para el Día de la Cueca cada año. Este año, bueno, como siempre lo he hecho, he mandado una carta al Ministerio de Deportes. De Deportes y Cultura, o algo así, pidiendo justamente apoyo para, como dice la Ley Nacional 764, ¿verdad? Se declara la cueca boliviana y además tenemos un reglamento. He mandado una carta pidiendo apoyo, pero todavía no he recibido respuesta. Pienso que, pienso que va a haber, o sea, no puede ser que no haya, ¿verdad? La cueca boliviana ya es parte de nuestra cultura, ya es parte. Estoy en espera de una respuesta de apoyo, o sea, no una respuesta personal, pero sí algo, una manifestación del Ministerio que apoya a nuestra cueca boliviana con un videoclip, con un spot, con convocar gente o con la, no sé, anunciar y hacer que, difundir nuestra cueca boliviana entre nosotros mismos, los bolivianos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, la construcción de la cueca boliviana, Rafael, es producto de una de una iniciativa personal en mi barrio, acá en Guadalupe. Yo vivo en el barrio Guadalupe, que está en el kilómetro 7 y medio hacia Sacaba, acá en Cochabamba. Y mi barrio se llama Guadalupe Magisterio, hice hacer una maqueta y la presenté en una asamblea del barrio, que a veces los domingos hacemos asamblea del barrio. Presenté esta idea con esta maqueta provisional, planteando hacer esta construcción en un espacio, en un área verde que tenemos acá, grande, y a los vecinos les gustó muchísimo. Pero no había plata, y dije, bueno, hagamos quermeses, hagamos actividades musicales, culturales, hagamos domingos de comida, y todo con la idea de recaudar dinero para construir nuestra plaza de la cueca, ¿no? Ya. Pero, afortunadamente, un par de semanas después de que presenté este proyecto, me enteré de que había un programa del gobierno que se llamaba, o que se llama, no sé si se sigue llamando, Mi Barrio, Mi Hogar. Mira, entonces le comenté al dirigente, al presidente de mi OTB, entonces reunimos los papeles, hicimos toda la documentación, y participamos en este concurso Mi Barrio, Mi Hogar, y ganamos. Ganamos, este, este, el, bueno, no era un premio, pero eran, habían como cuatro proyectos en todo este distrito que, que ganaron, y en este caso asignaron como tres millones de bolivianos, que era un montón de plata, imagínate si, si teníamos que hacer quermeses cada domingo, no, ahorita no tendríamos eso. Entonces, por suerte hubo este programa, y se construyó entre agosto y octubre del año pasado. O sea que en noviembre ya estaba terminada, y la idea era inaugurarle en noviembre, pero, bueno, por las convulsiones sociopolíticas que hubieron, no se dio esta inauguración, esperamos hasta febrero, y en febrero tampoco se pudo, porque empezó la pandemia. Otro. Así que nos quedamos esperando hasta ahora, y ahora viene el día de la cueca, y ya no aguantamos más, señor Rafael. No, porque si no vienen las elecciones, y otro tipo de detalles. Bueno, está bien. Y además, lo vemos ya finalizado, el video que lo presentó, me lo pasó, por si acaso, tu, este, Horacio, en este caso, nos dice todo, tal como está, está en la recta final, y me parece que está, ¿cómo lo van a inaugurar? ¿Cuál es el programa? Bueno, contamos con la escuela de baile de Edson Montiveros, van a haber unas 10 parejas que van a bailar cuecas de todo el país, ahí en las plataformas que tenemos, son cuatro plataformas donde se van a poder mostrar los bailes, y obviamente tenemos que comprometer a la alcaldesa de Sacaba para que, tú sabes que está casi terminada la plaza, casi digo porque con el invierno se ha secado un poco el pasto que ya estaba verde en febrero, con el invierno se secó y entonces hay que mantener una plaza, ¿verdad? No se puede quedar ahí, entonces queremos comprometer a la alcaldía de Sacaba para que hagan el mantenimiento de la plaza, la vamos a invitar a la alcaldesa, vamos a, ya invité también al ministro de deportes y cultura para que asista, sí, vamos a invitar a algunas personas, pero no se puede hacer una convocatoria... Masiva. Masiva, Rafael, debido a la, al coronavirus, al distanciamiento, lo vamos a hacer con las, con los vecinos del barrio y con, como te digo, seríamos unas 30 o 40 personas, ¿no? Para inaugurarlo de forma oficial. Felicidades, felicidades. Se nota, Willy, y por los detalles que nos has dado, que le has metido alma, vida y corazón en este trabajo y creo que hay que destacarlo esto. Ojalá que tengamos más representación de este tipo, ¿cuál es el siguiente proyecto? ¿Cuál es tu siguiente reto? Bueno, esta es, esta, Rafael, es la primera plaza de la cueca boliviana. Digo la primera porque la idea es que hagamos una plaza de la cueca en cada departamento del país. Ah, qué bien. Sí, vamos a apuntar a eso, a que cada ciudad tenga una plaza de la cueca para que sea un poco el, el centro de las celebraciones del día de la cueca de cada año, ¿no? Pero además... Acá tenemos la plaza en Sacaba. Sí. Sería bueno que haya otra. Bueno, eh, invito a todos los bolivianos y bolivianas a celebrar el día de la cueca boliviana el primer domingo de octubre, en este caso cae 4 de octubre, el domingo que viene. Eh, el celebrarla como lo hemos venido haciendo hasta ahora cada año, esta es la quita versión. Los años anteriores hemos podido salir a la calle o a las plazas o bailar en otros lugares. Ahora habrá que bailar en casa. Pero bueno, no siempre tenemos que bailar, Rafael. Invito a todos a amar a la cueca boliviana, acordarse ese día a la cueca boliviana, a escuchar cuecas bolivianas en la casa, en la radio, en la televisión, ponga YouTube. Este, no tienen que poner mi canal para escuchar cuecas. Hay un montón de cuequeros bolivianos. Sí. Hay un montón de escuelas de danza de cueca boliviana. Hay muchas formas de amar a la cueca boliviana. Y si pueden componer cuecas bolivianas, además, hermosísimo. Esa es la invitación para todos los bolivianos, para estar integrados como bolivianos en toda Bolivia, disfrutando de nuestra cueca boliviana. Y si pueden cantar el segundo himno boliviano, que es la cueca viva de mi patria Bolivia, mejor todavía. Bueno, presentamos el video para que lo vayan viendo y hasta el próximo fin de semana. Te vamos a hacer seguimiento, obviamente, y lo comentaremos la próxima semana. Hasta pronto, Willy. Un gusto. Muchas gracias, Rafael. Muy amable. Y un saludo y un abrazo a todos. Estamos en los últimos años. Hasta siempre. Amigos queridos, esta es la Plaza de la Cueca Boliviana. Como ven, estamos en los últimos detalles. La inauguraremos y celebraremos el Día de la Cueca Boliviana, el primer domingo de octubre. Martes 15 de septiembre, El Carmen reabre sus puertas y lo espera. Tras 188 días de confinamiento por la pandemia del COVID-19, el Centro Gastronómico El Carmen de la Ciudad del Alto reabre sus puertas con todas las medidas de bioseguridad, como siempre lo hizo.